Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te vamos a presentar el skimmer de Intex, el cual nos ayudará a mantener limpia la superficie de nuestra piscina. Intro y comenzamos. ¿Sabéis por qué es muy importante mantener limpia la superficie de vuestra piscina? Pues porque todo lo que sube baja, por tanto cuanto más limpia esté la superficie menos suciedad a la larga se depositará en el fondo de tu piscina, por tanto no tendrás que usar el limpiafondos con tanta frecuencia. Aquí ya tenemos a la caja del skimmer, dentro nos encontraremos con el tanque principal, una cesta y lo que Intex denomina como la cubierta flotante. Además también tendremos un adaptador que nos servirá para conectar dentro de la piscina, una manguera y varios conectores para fijar el skimmer a nuestra piscina. Aquí Intex nos da varias opciones ya que por un lado si tenemos una piscina Intex Easy con anillo hinchable en superficie utilizaremos un tipo de conector y si por el contrario tenemos una piscina estructural o tubular el enganche será otro. Vamos ya al lío, vamos a conectar este gancho a esta pieza que Intex denomina como gancho de profundidad ya que nos servirá para ajustar la altura del skimmer en la piscina. Vamos a reunir también todo este conjunto al tanque a través de esta tuerca y lo vamos a apretar. No hace falta hacerlo con demasiada fuerza ya que después lo ajustaremos bien cuando presentemos todo el conjunto dentro de la piscina. Ahora conectaremos la manguera con el tanque y no nos hará falta ningún tipo de abrazadera ya que se sujetará por sí sola. También podremos presentar ya dentro del tanque la cesta así como también la cubierta flotante. Bien, la configuración que os acabamos de mostrar sería para instalar el skimmer en una piscina tubular que es el caso que nos ocupa. Si bien de tener una piscina del tipo Easy con anillo hinchable en la superficie podremos optar también a este tipo de conexión que nos viene incluido en el paquete. Como veis aquí si presionamos en la parte superior podremos ajustar pues el ancho del anclaje para que quede perfectamente fijado al anillo de nuestra piscina. Volvemos ahora a nuestra configuración y vamos a colocar el skimmer ya dentro de la piscina eso sí cerca de la toma de entrada de agua hacia la depuradora o lo que viene siendo lo mismo la salida de agua desde la piscina hacia la depuradora. Una vez lo presentemos vamos a apretar las tuercas que tenemos presentes en el gancho para dejarlo bien anclado. También ajustaremos la altura del skimmer con la rosca que tenemos presente en el tanque. Respecto a la altura dejaremos entre 3 y un máximo de 12 centímetros entre el borde del tanque y la cubierta flotante. Cuando encendamos después la depuradora la cubierta flotante bajará hacia abajo atrapando las hojas y sucionando el agua en superficie. Ahora ya bien vamos a quitar el prefiltro que tenemos en la salida de agua desde la piscina hacia la depuradora y vamos a conectar aquí el conector de la manguera que también nos venía suministrado con el skimmer. Conectamos ahora la manguera al conector y listo ya podremos encender nuestra depuradora y veremos como toda esa suciedad en superficie empieza a depositarse dentro del skimmer. Y recuerda que gracias al uso del skimmer de intes evitarás que todo aquello que pueda caer en el agua acabe y hundiéndose en el suelo de tu piscina. La bomba sucionará el agua y la suciedad a través del mismo. Como resultado hojas, hierbas, insectos y otro tipo de suciedad flotante terminarán en el cesto del skimmer que fácilmente podrás vaciar y limpiar. Por tanto no tendrás que usar el limpiafondos con tanta frecuencia. Por último es importante que tengas en cuenta que para utilizar este skimmer necesitarás una depuradora con al menos una capacidad de sución de 3400 litros hora para un correcto funcionamiento. Y esto es todo por hoy, espero que te hayamos servido de gran ayuda y si te ha gustado el contenido no olvides de darnos un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo, chao chao.